Ah, qué bueno, porque no te voy a comprar, porque te portaste mal, de todos modos. Te va a portar muy bien. Muy bien. Entonces la carola no nieve porque dice que no quiere. Ok. Mami, yo sí quiero. Tú dijiste que no quieres. Tú dijiste que no quieres. Que no venga para acá, eh. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, mami. OK. ¡Suscríbete al canal!